El homenaje a la bandera española ha comenzado en San Javier con una misa en la Iglesia Parroquial de Santiago de la Ribera. Allí la Guardia Civil ha celebrado la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, Eucaristía a la que han asistido autoridades, representantes de la Academia General del Aire y de la Policía Local y Nacional. Es un día que tenemos todos los españoles sentidos orgullosos de celebrarlo y nosotros intentamos poner nuestro granito de arena, intentando juntar a la gente del pueblo y que quieran compartir con nosotros este día tan importante nos llena de orgullo. Decenas de fieles del municipio y alrededores se han congregado en la misa. Solemne encuentro que ha dado paso al resto de actos del 12 de octubre. La jornada ha continuado con una procesión de la Virgen desde la parroquia hasta el Centro Cívico Príncipe de Asturias. Es un día en el que el pueblo de San Javier da las gracias al Cuerpo de la Guardia Civil por el servicio que hacen de manera eficaz todo el año. Hay que decir también que los índices de criminalidad en San Javier han bajado radicalmente en los últimos años y eso también hay que agradecerlo hoy. Los actos han finalizado con la visita de la Patrulla Águila, que ha dibujado los colores de la bandera de España en el cielo de San Javier tras su paso por el desfile celebrado en Madrid.